Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com. José Manuel, hola, ¿no? Muy buenas. Hola, muy buenas. Acércate un poquito más al micrófono. El rey de la morcilla, ¿no? Bueno, así dicen. No, no, no. No sé si son ya 36 concursos. Has ganado 12 o 13, ¿no? ¿Cómo va? No, me parece que son 33 concursos y hemos ganado 14, sí. Bueno, bien. Pues te parecerá poco, entonces, ¿no? No, no. Muy bien. A gusto. La pena que este año no se podía hacer y bueno. Tradición que viene, como tantas cosas de familia. Sí, es una tradición que viene. Bueno, antiguamente todas las carnicerías hacían morcillas en esta zona, sobre todo. Y bueno, vine desde mi madre. Una tradición que viene aprendido de su madre, a la abuela. Y bueno, pues sí. Llevamos 55, 56 años de carniceros y toda la vida hemos hecho morcillas. Isabel Imad es tu madre. Isabel Imad es mi madre. Es mi madre, que es la que revolucionó esto un poquito. ¿Y por qué la morcilla y Beasain? O sea, cada pueblo tiene su cosita, pero ¿por qué? Me llama mucho la atención porque cada vez que se habla de morcilla tiene que ser de Beasain. Y olvídate, como luego el queso de Idiazaba, que ahora hablaremos también. Bueno, yo creo que fue una iniciativa que hicieron una cuadrilla aquí muy precisosa de Beasain, entre los que se encontraba Carlos Arguiñano. Y bueno, hicieron una pequeña cofradía, o bueno, ahora es una cofradía. Y se juntaron unos amiguetes y dijeron, pues vamos a ver un concurso de morcillas. Y así empezó toda la historia. Empezaron haciendo una sociedad y bueno, poco a poco fue saliendo a la calle. Y hoy es el día que se hace un concurso muy bonito, en un frontón cubierto que tenemos en Beasain, que está en el centro del pueblo. Y bueno, es un día, se suele hacer el primer sábado de noviembre, y es un día muy bonito que acude mucha gente. Un día como el de ayer, aunque ha pasado lo que ha pasado, pero un día normal, de un año normal, un 11 de noviembre. ¿Cuántos kilos y kilos de morcilla puedes llegar a sacar? Bueno, pues se suelen sacar muchos. Es un día que además la gente, es una semana que la gente hace alubiadas y bueno, se junta la gente, los bares dan pinchos, o sea, es una semana que se suelen vender muchos kilos de morcilla. Este año ha sido una pena y bueno, pues no habremos vendido ni un 60% de la producción. ¿Y la morcilla de Beasain tiene su estilo propio o cómo va eso? O sea, ¿enseguida se sabe que es de Beasain? Bueno, yo creo que sí. Es una morcilla que, bueno, tiene un picao peculiar, es un picao muy fino y bueno, y no está especiada. Es una morcilla que normalmente las morcillas del contorno de la zona se especian, con anises, canelas y cosas así. La de Beasain no, la de Beasain normalmente lleva solo orégano y bueno, se cuida mucho la materia prima y el picao en sí, el picao es muy fino. ¿Cuál sería la elaboración exacta? Bueno, la elaboración exacta, los ingredientes de la morcilla son de la Beasain, son el puerro, la cebolla, manteca de cerdo, sangre de cerdo y luego un poquito de orégano, perejil y sal. O sea, no lleva, y bueno, hacerle una buena cocción lenta y luego se embute y no hay más a comer. O sea, que podríamos decir que es como de mucho carácter y muy refinadita, picada, ¿no? Eso es, es una morcilla suave, es una morcilla que gusta a la gente, no, no está, al no estar muy especiada, es una morcilla que entra bien, o sea, no, no tiene sabores fuertes. ¿Y solo se hace en vuestra carnicería? No, en Beasain hoy en día creo que estamos tres carniceros que hacemos. El mismo estilo de morcilla. Sí, el mismo estilo de morcilla. ¿Qué pasa que ellos no ganan concursos o cómo va la cosa? Bueno. O ganan menos, bueno. Han ganado, han ganado también todos. No les quiero menospreciar ni mucho menos. No, no, todos, todos los carniceros han ganado, de Beasain han ganado algún año o algún concurso, pero bueno, nosotros pues por suerte nos hemos llevado la palma. Es que yo creo recordar que comí en, bueno, igual te estoy hablando hace un año ya tontamente en el frontón de Tolosa, allí especificaban que era morcilla de Olano, vamos, como si no hubiera llamar. No, bueno, a ver, aparte que Roberto... Tienen ahí, sí. Es un buen amigo nuestro y es de nuestra calle, o sea, nos conocemos de toda la vida. Es un cocinero que, bueno, apuesto mucho por la alubia y cada uno de los ingredientes principales de la alubia es la morcilla. Entonces siempre hemos ido de la mano los dos. Y aparte de morcilla, ¿hacéis más cosas también en la...? Sí, sí, hacemos... A ver, lo nuestro es una carnicería. Ahora hemos ampliado, tenemos un obrador ya como pues para vender fuera a otras tiendas y morcilla. Pero bueno, hacemos ahora ya cara a navidades, pues hacemos cosas precocinadas. Pues hacemos, por ejemplo, gorrín, cordero precocinado, pollo de caserio precocinado, pularda, que es típico de navidad precocinada. Hacemos esas cositas, pues que, bueno, que poco a poco son cosas que están entrando. Fáciles de acabarlas en casa y que quedan ricas. Me han dicho que hacéis un cordero para llevar, pero debe ser de 10. Sí, bueno, hacemos un cordero a baja temperatura, que normalmente usamos cordero de aquí, de pastores de aquí, y se hace a baja temperatura que queda solo para tostar en casa. Entonces, en casa en media horita, pues lo tienes acabado. Pues menudo lujo, ¿no? Me han dicho que funciona eso muy bien. Sí, sí, es una cosa que en navidades funciona muy bien. Eso y el gorrín son dos cosas que funcionan muy bien. Yo lo dejo caer, tengo fama de catador. No, yo lo dejo caer. Muy bien. Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Gracias. 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 Gracias.